¡Muy buenas a todos chicos! ¿Cómo están? Yo soy Lestat y sean bienvenidos a un nuevo gameplay. Suena un poco raro decirlo porque casi no hay gameplays aquí en el canal, pero bueno, esta ocasión lo amerita, ya que les traigo un shooter sumamente especial llamado Iron Fury, un shooter muy al estilo de los noventas a todos aquellos juegos como Duke Nukem, de hecho yo creo que es de sus mayores inspiraciones, ya que no solamente creo que sirve de inspiración, sino que también utiliza el mismo motor gráfico que Duke Nukem 3D, el motor gráfico Build, o Build, llamado, creo que sí, Build, así se dice, no estoy seguro, corríjanme en los comentarios. Pero bueno, este juego se encuentra disponible en Xbox One, Nintendo Switch, PC, Playstation 4, por lo menos en Xbox One, se encuentra en $439 pesos y salió el día 15 de mayo. Así que, dado este lanzamiento, quise traerles los primeros minutitos, vamos a ver qué tal está, y pues, vamos a darle chicos, vamos a ver qué tal, nuevo juego, campaña, dificultad, vamos a jugar en One Tongue Carnage, muy bien, me genera mucha nostalgia este tipo de juegos, sobre todo juegos indie. vamos a ver qué tal, series un房, vamos a ver qué tal. Sí, 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 sí. Ok. El revolver. John Fury. La música, la música. Ok. ¿Saltas con A? Muy bien. Muy rápido, como suele pasar. Vamos a ver qué es show. Y para interactuar. Puedo bajar por varios lados, ¿no? Quiero imaginar. No mames, esto, esto, esto. Ok. La música, la música. Muy frenética, ¿no? Ah, el perro. Muy bien. Este juego ya salió el año pasado para PC, chicos. Se trata de un juego indie. Desde el año pasado había tratado de seguirle la pista, pero llegó un momento en que me olvidé por completo de él. Hasta que ayer antier vi que ya estaba disponible para para Xbox One y pues... Emo aquí. Eno aquí. Esta es Arcade, güey. La es Arcade. Esta es una tarjeta que voy a ocupar para abrir, supongo. Ok. Vida. 25%. Muy bien. Muy bien. ¿Qué es aquí? Obviamente. Atención. Acceso. Concedido. No hay que así. ¡Hasta la muerte! ¡Nos estamos tomando esta vez! A las prácticamente 4 de la mañana Hace ratito estuve en stream jugando Zelda The Wind Waker Por cierto chicos, recuerden que estoy haciendo streams todas las noches En mi página de Facebook Van a encontrar el link en la descripción Todas las noches estamos ahí El día de mañana o más tardecito Depende de cómo estés viendo esto Estaremos dándole un rato a Sea of Tips A ver Muy bien Todo muy estilo ochentero Sobre todo la luz del neón Ocho pinches balas Hacia arriba y hacia abajo Tenemos una macana eléctrica Sin albur Y volvemos aquí Muy interesante Vamos a probar esta madre, ¿no? Cerrado Antes de escuchar el Where I said Where I said Hoy ando bien puteada O sea, puteada porque es un personaje mujer, así que A ver Vamos a ver si Tengo aquí solo a ver cosas Nada, nada, nada Fragmento de armadura Siempre me han llamado mucho la atención ese tipo de gráficos Pues me recuerdo mucho cuando jugaba Dugnuken 3D en la PC O Dugnuken 64 ¡Hora perro! ¡Júmate esa! No se va a poner a mirar Como Dug Dug Primo, Jorge, si estás viendo esto Este juego te va a agradar Muy bien Ok, balas para el revólver ¿Dónde estás? Oye, muy interesante Bueno Hijo de la chingada ¡Espúmate esa! ¡Espúmate esa! ¡Espúmate el futuro! Porque no estás en él ¡Uy! ¿Qué es esto? Escopeta También miren Esto me encanta Esto me encanta Los enemigos en 2D Como si la imagen te siguiera Enemigos en 2D En estructuras poligonales O sea, en mapas 3D Secretitos Ok Ok, por el otro lado Quiero suponer Paraputo Tú también ¡46 de vida! ¡No, no, no, no! ¡Ey! ¡No me mates! ¡No me mates! ¡No me mates! ¡Dame vida! ¡Ah! Estuvo cerca Oye, está complicadito Yo creo que estoy en la dificultad Por así decirlo Normal Diablos Diablos Carne asada, papa La pregunta es ¿Cómo entré aquí? Ah, por aquí va vos Eso No No No, me fui por aquel lado ¿De verdad? Entré totalmente por acá Muy bien Uh, bebé Perdóname, perdóname Vamos a ver Hay algo y no se puede entrar Interesante Fragmento de armadura Te escucho como un antro Club nocturno Adictivo Soda Coca-Cola Bueno Referencia a Coca-Cola Por acá, por acá, por acá Pergando Autosaving Bueno, al menos eso sí lo tiene Diablos Necesitamos más vida Por aquí Over here Ok, ok, ok Veamos, veamos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, muchacho? He entrado a otra área No, pues regresamos a la misma de siempre Ok Bueno Continuamos acá Ok, se vuelve acá Déjenme checar algo Joder ¿Por dónde llegamos? ¿Me están bajando vida? Bueno, ya me recuperé por ahora Ah, cómo jodes Ah Diablos No me puedo quedar parado mucho tiempo Porque me puede llevar la ñonga Ya te vi No sé qué hice Pero bueno Adiós Ok Ah, por acá, por acá, por acá Ay, cómo jodéis Ah Adiós Uy, papá Ya se la pelaron, perritas Vamos a ir por acá Por acá, por acá, por acá Vamos bajando Vamos bajando Como Daddy Yankee El perro El perro Say my name Say my name, bitch Ok We need more life Ok Genial el agua No mames Calme si, porco Vamos a ir por acá Por aquí, por aquí, por acá Bien, entonces Debe haber algo aquí No recuerdo que... Bueno, no me entiendo, recuerdo Poder Poder ¿Cómo subimos? ¿Cómo subimos? Ah, ok Ya encontré Escaleritas Papá Aguanta Muy bien La armadura siempre viene bien Tarjeta amarilla Y en Duke Nokem siempre eran tarjetas Save game Muy bien Muy bien Ok Vamos del otro lado Erras Ahora putos Por donde, por donde No En una tarjeta amarilla Es de este lado Acá, de este lado Acceso Garantizado Una lamparita, ¿no, cabrón? Nada que se despegue A otra batalla no puede resolver No Mmm, ya sé Me la dieron por algo Órale, papu Póngase, verga Uy, 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 uy Ok, eso está interesante A la verga Palas incendiarias ¿Really? ¿Cómo aguanta, dude? ¿Quién chingados me está disparando? Uy, 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 uy Uy, 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 uy ¿Qué vas a hacer? ¿Eso no me gusta? ¡No me gusta nada! Ok Ok, interesante ¿Y ahora? Ok Uh, qué curioso Uh, perro ¡No! ¡No! ¿No? ¿Qué hablas? ¡Hola, jodido, dron! Diablos Necesitamos algo de lejos Por más que nada Muy bien Perros A chingar su madre, puto dron ¡Ah! Ya tengo la toqueta de aquí ¡Larguémonos! No necesitamos matarlos ¡Fugapapu! ¡Apúrales que me matan! ¡Adiós! ¡Fugapapu! 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 Esas son las balas al contacto. ¡Adiós, perro! Ok. ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Vida, vida, vida, vida! ¡Qué cazrocitos, eh! ¡Mames! ¡Joder! ¡Joder! ¡No se puede! ¡No se puede! Ok, para arriba. ¡Vamos a guardar aquí porque sí está perro, eh! ¡Está perro, chicos! ¿Dónde están? ¡Diablos! ¡No se puede! ¡Ah, es por acá! Ok, ya se puede entrar. ¡No se puede entrar! ¡Vamos a guardar aquí! ¡Vamos a guardar aquí! ¡Vamos a guardar aquí! ¡Uf! ¡Muy interesante! ¡Diablos! ¡Ese güey tiene el chingo de vida! ¡Maldito escopetero! ¡Se mamó! ¡No se puede entrar! No se puede entrar. ¡No se puede entrar! Oye, mira Hola Hola, perro Quiero vida, quiero vida, quiero vida Y bajan bastante, si Bajan bastante, pero Es de esos juegos tipo Doom Que si te quedas para un momento Vales madre Por cierto, hablando de Doom Se mostraron imágenes de Del nuevo DLC de Doom Eternal Pero el DLC de historia, eso me sorprendió mucho Que fuera a tener el DLC de historia Digo, teniendo en cuenta que el primero no tuvo Lo voy a tener que volver a descargar Ok, no Aquí tu tarjeta amarilla Hijo de ti, que horror ¡No! 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 ¡No me vida, por favor! Ok, un pequeño medic de 10 Ok ¿Algo? Acá también hay ¿Por dónde? A la madre ¡Al misi por cu! ¡Adiós! Vamos a ver No, no mames Low Ya la acabé Pero bueno, no importa No importa No importa ¿Qué chingados quieres, güey? Disparame a tu hermana, cabrón La verga Estos güeyes ahí arriba No seas mamón Ok Ok ¿Qué eran ustedes, eh? Yo no los maté Pero bueno Oye ¿Soy yo o aguantan más? ¡A la madre! ¡Aguanta, perro! Ok Muy curioso, ¿no? Vamos a ver, a ver, a ver Aquí ¡Hola, perro! Denme balas, por favor Muchos enemigos, muchos enemigos ¡Dame sí por Q por 2! Güey, no hay nada de vida, güey Aquí voy a valer madre Necesitamos curaciones O atacar de manera inteligente Quizás no tanto ¡A la bestia, güey! Díganme cobarde, pero oye Después del gameplay yo lo voy a seguir jugando ¡Órale, perro! Aquí está cerrado Lleva el carajo ¡No! ¡Maldita zaraña! ¡Perro! ¿Por qué me...? Yo guardé Yo guardé Y algo me avientan aquí ¡A la madre! ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo... No mames No me deja, güey No me deja Yo guardé ¿Qué pedo con esto? Ya, un disparo Un disparo Y muero Ahí está, güey Ya Aquí lo dejamos, muchachos A la bestia No, sí lo voy a seguir guando, pero tengo que resolver Qué pedo con ese guardado Según yo le estoy dando sobre escribir Y el guardado Me lleva a donde ellos Quieren, vean, o sea, yo no guardé aquí No sé que si se trate de algún Error, a lo mejor con algún parche lo mejoren Porque el juego salió el día 15 Así que a ver, vamos a ver Qué onda, si no, pues aquí lo vamos A dejar, muchachos El chiste era que vieran de qué iba el juego Que vieran lo nostálgico Y llamativo que es el juego Inclusive en su dificultad Está bastante Bastante aceptable la dificultad Y eso que me encuentro en el nivel En la dificultad normal No mames Este, está bastante interesante Espérame, en el mapa en pantalla Güey, este güey flotando Quítate Diablo, ya me estoy expiriendo Y no puedo dejar de jugar Es muy adictivo, chicos Es muy adictivo Dejen de salir Perros Ya me mataron otra vez Bueno chicos Esto fue más o menos A grandes rasgos O una pequeña muestra De lo que es Ion Fury El cual lo pueden encontrar Disponible en Xbox One Nintendo Switch Playstation 4 Y cualquier plataforma Incluida Creo que también está Incluida PC Así que Déjenme en los comentarios Qué les pareció el juego Si les gustaría Que siguiera trayendo Este tipo de De gameplays Aquí al canal Ya Dado que ya casi no los hago Porque realmente Casi no los ven Pero me gusta mucho Hacerlos Así que si les gustaría Que siguiera trayendo Este tipo de contenido Cada cierto tiempo Aquí al canal De sobre todo De jueguitos indie Como este tipo Que no sean muy conocidos Pero que considere Que sean bastante buenos Háganmelo saber En la caja de comentarios Como quieren les recuerdo Que estoy realizando Streams Todas las noches En mi página de Facebook Van a encontrar El link En la parte De la descripción Y nada más Por agregar Me despido Yo soy Lestat Y recuerden Que juntos somos Cultura Gamer Que estamos viendo En un próximo Video Hasta la próxima Chao